Silvana Mendoza Sabemos que Eterna tiene tantas, tantas cosas lindas para hacer Obvio Y ahora con este producto nuevo, el vitro es malo Esto es divino Sí, sí, sí Aparte tiene una gama de colores muy linda Y bueno, en el caso de hoy es aprovecharlo en un soporte Que es de un bizcocho cerámico Hay unos secretitos como para que el producto se luzca La idea era imitar una lámpara Y además va al horno Va al horno Pero en el horno de la casa es muy simple Lo podemos utilizar para hacer distintos productos En este caso es en bizcocho cerámico Era una maceta, sí Que lo transformamos en lámpara Me encanta, no podemos esperar para ver la clase Quiero que tengan toda la información de Eterna Por supuesto, pinturaseterna.com.ar Ahí tienen todos los lugares donde pueden tomar clases Las chicas de Salta, de Catamarca Sí, sí, todas las actividades que se están realizando Están realizando Y de todo el país Sí, obviamente Obviamente Y el WhatsApp Porque viste que estamos todas por WhatsApp Ah, WhatsApp Instagram también Instagram, sí Hay que marse, está full, full, full Así que bueno, le mandamos un saludo grande Sí, a todo, a todo A todo el equipo de todo Y bueno, vamos a ir al paso a paso Acá desde Copiades Que está hermoso Tiene un stand de Eterna Que ustedes ya han visto en las imágenes Así que hermoso Y Silvana da demostraciones Ha dado un montón Sí, sí, sí Para toda la gente que se acerca Así es Bueno, vamos al paso a paso Vamos Vamos Para hacer la lámpara Con base acrílica blanca Vamos a sellar la superficie Tanto la parte externa Como la parte interior de la lámpara Sí, con un pedacito de goma espuma Vamos a ponciar Una vez que nosotros Vemos que ya está seca Toda la superficie Con una pinceleta Y el vitro esmalte E incolora Vamos a pasar Tanto del lado interno Como del externo Dejamos secar bien Y vamos a hacer Una primera cocción De 30 minutos A una temperatura De 150 grados En horno eléctrico O en el horno de la cocina Fundamental Pasado ese tiempo Que dejemos enfriar La pieza Dentro del horno Una vez Ya fría la pieza Vamos a transferir Un diseño En este caso Es una mandala En la cual yo la corté A la mitad Y transfiero el diseño Con un carbónico La mandala La transfiero así De este lado Y otra del otro lado Y después Juego con Este tipo de formitas Para ir completando El diseño Una vez que yo ya La transferí Con un pincel liner Y el vitro esmalte Azul talo Comienzo A delinear Todo el diseño Una vez que delineamos Todo el trabajo Completo la pantalla Con el azul talo Vamos a pasar En la parte superior Para darle Un color Sobre todo A la superficie Una vez ya seca La pieza Con el azul talo Que delineamos Todo el diseño Comenzamos a Rellenar Con los colores En este caso Vamos a utilizar Lo que sería El magenta Con un poquito de blanco El amarillo medio Verde manzana Y con el mismo azul Vamos a ir dando Algunos detalles Vamos a poner El magenta Le pongo blanco Para hacerlo más clarito Y vamos a agregar Un poco de agua Para que la consistencia Sea A modo tinta Que es lo que vamos a hacer En todos los pétalos De las flores Vamos a ir Rellenando De esta forma Vamos a ir dándole Un poquito más de color Con estos vitros de esmaltes Una vez que ya le dimos Todos los detalles De colores Volvemos con el azul Y en esta parte Comenzamos también A darle un toquecito Una vez que ya pusimos Todos los colores Dimos los detalles Tanto en la parte superior Como en la parte inferior De la lámpara ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a proceder A una segunda cocción Es por 30 minutos En una temperatura De 150 grados En el horno de la casa En el horno eléctrico O bien en el horno de la cocina Una vez Que se llegó A esa temperatura Por ese tiempo Apagamos Es fundamental Que dejemos Enfriar la pieza Adentro del horno Y cuando ya Está fría la pieza Lo que obtenemos Es un bizcocho O una pieza de cerámica Esmaltada Con colores bien brillantes Y los productos Que tenemos Son garantía Obviamente Productos de Eterna Y recuerden Que pueden entrar A la página De Pinturas Eterna También Seguirnos por Instagram Bueno en Facebook También Pinturas Eterna Me gusta Y bueno Nos vemos la próxima Muchísimas gracias 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 por ver el video